Hola a todos, aquí continuamos una vez más con esta serie Salmos para la Vida. En esta semana hemos estado leyendo el Salmo 20, y en verdad es mi oración que Dios esté tocando en nuestro corazón. Es ese propósito de estas reflexiones, de este espacio para leer, pensar en la Palabra. Que el Señor nos hable según nuestra necesidad. Es el Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Preciosa Palabra de Dios. Déjame comenzar con una historia. En el siglo XIX, el predicador más conocido y que de hecho se le recuerda hoy como el príncipe de los predicadores en Inglaterra, fue Charles Spurgeon, siglo XIX. Cuenta una historia que cinco estudiantes, intrigados, emocionados y admiradores de Spurgeon, quisieron ir a conocerlo en persona. Así que fueron a Londres para escucharlo predicar. Al príncipe de los predicadores. Y cuenta la historia que estos cinco estudiantes llegaron temprano al tabernáculo metropolitano. Era el lugar donde era un teatro enorme, donde miles de personas se acercaban, se congregaban para escuchar a este predicador. Pero como llegaron temprano, las puertas estaban cerradas. Así que no les quedó más que sentarse y esperar en los escalones de afuera mientras se abrían las puertas del lugar. En eso un hombre se les acercó y les preguntó lo siguiente. Jóvenes, ¿les gustaría ver el aparato de calefacción de esta iglesia, de este tabernáculo, de este lugar? ¿Les gustaría ver el aparato de calefacción? Y claro que los jóvenes no habían venido para ver el aparato de calefacción. Ellos habían llegado con la intención de escuchar a Spurgeon predicar. Pero en vez de estar sentados en los escalones fríos, pues quizá lo mejor era entrar y calentarse un poco. Así que dijeron, ok, vamos a conocer el calentón de la iglesia. Aquel hombre entonces los condujo por una entrada lateral, bajaron varias escaleras, pasillos, y al final llegaron a un sótano donde había una habitación bastante grande. Era un cuarto muy grande. Bueno, era tan grande que el lugar estaba lleno de 700 personas. Gente que estaba de rodillas orando. 700 personas. Entonces aquel guía dijo, eso, eso es la calefacción de esta iglesia. Cientos de personas orando. ¿Sabe usted quién era el guía? Era el propio Charles Spurgeon. Él tenía su calefacción en la iglesia. Cientos de personas orando. Esto es maravilloso. El rey David conocía la importancia de la oración. Y conocía la importancia de una nación de oración. Por eso dijo el salmista, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. La nueva traducción viviente dice, ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Déjame explicarte esta frase, ahora sé. Ahora conozco. El verbo saber conocer es muy utilizado, bastante utilizado en el Antiguo Testamento. Pero siempre tiene que ver con saber o conocer algo. No en cuanto a la información, sino saber o conocer por medio de la experiencia personal. La experiencia personal. El salmista entonces dice, ahora sé por experiencia personal que el Señor rescata. Sé por experiencia personal que Dios responde. Sé por experiencia personal que tengo la potencia salvadora de su diestra a favor mío. Lo sé por experiencia. El salmista sabía por experiencia que buscar a Dios, esto lo sabía por experiencia en el pasado, que buscar a Dios, que confiar en el carácter de Dios, que ver la victoria anticipada de Dios, si había dado resultados, si era real, si era posible. Déjame te cuento algunos episodios de ese salmista que creía en el Dios de la victoria por anticipado, que había confiado en el carácter de Dios y por experiencia lo sabía. Piensa por un momento en el Salmo 86. Piensa en el Salmo 86. Escuche al salmista que cree que confía en el Dios que da la victoria. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva a tu, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Está escuchando la confianza de alguien que sabe, que cuenta con la presencia de Dios, con el favor de Dios, con la victoria anticipada de Dios, con el Dios que lo sostiene, con el Dios que lo escucha, con el Dios que lo bendice, con el Dios que quiere lo mejor para su vida. Sí, dice el sanmista, yo sé por experiencia. En el pasado Dios lo ha hecho, lo hará otra vez en el presente. David tenía una relación con Dios y él sabía esto. Dios siempre responde a nuestro clamor. Cuando buscamos a Dios, desde los cielos hay respuesta a nuestra oración. Dios vía a nuestro rescate. Dios nos ayuda, Dios nos bendice. No porque lo merezcamos, sino porque Dios siempre está atento a nuestra necesidad. Su misericordia es grande. Ahora piensa en el Salmo 18. Invocará Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Me rodearon torrentes de perversidad y me atemorizaron. Ligaduras del cielo me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es el sanmista que está confiando en el carácter de Dios. En el Dios que no lo abandona. En el Dios que siempre está con él. Él tiene una relación con Dios y está seguro de esto. Dios está atento. Dios está escuchando. Dios está presto para ayudarlo. Esto habla de la vida de oración de David. Esto habla de la vida de oración del pueblo que está creyendo que Dios está con ellos. El aparato de calefacción en la vida de David era esa búsqueda de Dios. El aparato de calefacción del pueblo para entrar a una batalla era la búsqueda de Dios. El aparato de calefacción del ejército para estar seguro en medio de la dificultad era la búsqueda de Dios. La oración con la convicción de que en Dios encontraban su refugio seguro, su roca firme. Dios era su calefacción. La verdad es que hemos olvidado tanto esto, pero Dios no nos tiene que recordar. Nuestro refugio, nuestra calefacción, no es lo material. No son las personas, no es el gobierno, no son las circunstancias, es Dios. Hace muchos años Oswald Sanders, famoso y piadoso varón cristiano, dijo esto. En todos los problemas personales, domésticos o nacionales, la oración ha sido siempre mejor recurso para lo alto y para lo bajo. Para lo grande y para lo pequeño. ¿Quieres saber si dependes de Dios? Hay una manera de saberlo. ¿Sabes cuál es? La oración. ¿Es la oración la calefacción de tu vida? ¿Estás seguro? Un escritor dijo así. La única preocupación del diablo es mantener a los santos alejados de la oración. Nuestro enemigo no teme en absoluto los estudios, las obras ni la religión. Se ríe de nuestro trabajo duro, se burla de nuestra sabiduría, pero se estremece cuando oramos y buscamos a Dios. El propio Mahatma Gandhi en su diario personal escribió esto. La oración es más necesaria al alma que el alimento para el cuerpo, porque el cuerpo puede ayunar. Pero el alma no. No, la oración es lo que satisface nuestra vida. Yo sé, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde Dios no es importante. Y todo lo que ocurre alrededor nuestro nos dice, ah, no necesitas de Dios. Y bueno, algunos buscan a Dios en los mínimos. Y por eso hay un devocional de un minuto con Dios, cinco minutos con Dios, corriendo. Y hay mucha gente que ve la oración como un ejercicio espiritual. No, déjame decirte, la oración no es un ejercicio espiritual. La oración es nuestra vida. Es lo que sostiene nuestra relación entre nosotros y Dios. Y no es para impresionar a los demás ni para conseguir lo que deseamos. Es la forma de conectarnos con Él. Es la manera en que Dios calienta nuestro ser. Y tenemos una relación cálida y profunda con Él. La oración es la calefacción de la vida. Dice el salmista, sí funciona. Dios siempre está presto para oír, sostener, ayudar, bendecir e intervenir. Que la oración sea la calefacción de nuestra vida. En el nombre de Jesús que así sea. Amén.